¡Venga! ¡Joder! No sé lo que quieras que haga. Tenemos prisa, Paco. Cállate la boca. ¡Mujer, tenés que ser! Pues hoy no. Fíjate hoy no. ¡Avánse! Todos tontos salen a la misma hora que yo. ¡Venga, por favor! ¡Tira! ¡Olla! ¡Qué maleto que el caballo el malo! ¿No ves que voy con el taca-taca? A ver. Paco, tranquilo. ¿Ve esto? ¿Lo ve bien? Con esto puedo conducir hasta un carro de combate. ¿Le queda claro? Ven llamar a la policía. Cojonudo. Bueno, sí, sí, cojonudo. ¡Estupendo, estupendo! ¡Cállate, coño! Estoy marcando. Llame, llame, llame. Sí. Policía nacional, dígame. Mire, aquí hay una señora... Amparo. Me llamo Amparo Pérez Soria. Dígales que tengo 48 años y que me levanto todos los días a las 4 de la madrugada para conducir un autobús entre mierdecillas como usted que creen que la calle es suya. Oiga, señora, por favor, ¿eh? ¡Paco, por Dios! ¡Que te calles, coño! Perdón, eh, no lo escucho. Dígales también ya de paso que después de 8 horas conduciendo me voy a casa. Preparo la comida. Ayudo a mi marido con la contabilidad del taller y escucho sus problemas como si fueran los míos propios. ¿Pero por qué me cuenta a mí todo esto? Con mucha suerte, a las 11 de la noche consigo caer en la cama. Para el día siguiente volver a empezar. ¿Y lo hago con mala cara? ¿Me ve con mala cara? No. ¿Por qué? Porque amo mi trabajo. Y amo a mi marido. ¿Y qué hace la cambio? Liarse con la primera pija que se le cruza por el camino tirando la mierda 25 años de matrimonio. Así que sí, sí. Tiene usted razón. Mujer tenía que ser. Porque solo una mujer es capaz de aguantar a tantos gilipollas. Perdón, pero le voy a colgar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!